Hola, yo soy Pam y esto es El Kiwi Informativo. Hola Kiwinautas, la semana pasada Yahoo habló con Bob Gale, el co-escritor y productor de la trilogía de esa cosa genialmente asombrosa llamada Volver al Futuro. Y al pasar de los años se han hecho muchas especulaciones de si se hará un reboot de la franquicia o al menos una secuela. Hasta decían que Zac Efron sería nuestro nuevo Marty McFly. Pero Gale dice que esto no pasará nunca. Nunca. Dijo, afrontémoslo, hemos visto muchas secuelas de cosas con el pasar de los años, pero no puedo pensar en una que cumpla con las expectativas. Eso solo nos deja con las originales y no creo que podamos recapturarlas. Pero tranquilos, ya que Volver al Futuro regresará, pero en forma de musical. ¿Es en serio? ¡Sí! Este musical está siendo escrito por el mismo Gale y la música está a cargo de Alan Silvestri. Gale agregó que estaba anunciado para el estreno en 2015, pero quizá este no sea el caso, ya que quieren lanzarlo hasta que ellos mismos lo amen. Díganos qué les parece un musical de Volver al Futuro. Y también díganos si ustedes querrían ver Volver al Futuro 4. Espero que ese musical tenga a Johnny B. Good. Esto es todo por ahora. Pero recuerda dar click en las anotaciones de aquí, suscríbete y da pulgar arriba para apoyar al show. Y no olvides nunca seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós. Sores. Musical. ¡Ahhh!